Partido Político Morena arropará a quienes sean los mejores cuadros que den batalla en el proceso electivo del 2018, señala Manuel Aguilar Ortega y dice que será el Comité Ejecutivo Nacional del partido y la propia militancia quienes decidan quiénes serán sus candidatos a los ayuntamientos de Quintana Roo. Manuel Aguilar Ortega externó que hoy Morena se va posicionando como una fuerza política donde los que están en ella tienen que respetar los principios ideológicos o no tendrán cabida en el partido. Será el Comité Ejecutivo Nacional quien evalúe y haga las propuestas ante los militantes de Morena, militantes ante las bases, ante los comités de base de Morena, de quienes se consideran sean las mejores opciones, pero será a partir de la revisión que haga el Comité Ejecutivo Nacional de los expedientes de a quienes considere pueden ser opciones con capacidad de competencia. Absolutamente no es así, absolutamente no es así. Tendrán que pasar todos los que aspiren a contender por un cargo de elección popular, por un proceso de selección en el cual será el Comité Ejecutivo Nacional. Quisiera yo pensar que también con la opinión de tanto del doctor José Luis Pecho como de Rafael, quienes también estén en este proceso de selección. El movimiento Morena es un movimiento en el cual el movimiento arropa a cualquier ciudadano que comulgue con los principios fundamentales de Morena. Y quiero insistir, Juan Pablo, en estos principios de no robar, de no mentir y de no traicionar. Los mexicanos estamos hartos de ver a funcionarios violentando estos principios. Añadió que la estructura del Partido Político Morena en Quintana Roo día a día se fortalece a través de los comités de base y abundo también que ya está concluida la estructura, en donde estarán cubriéndose las secciones y casillas para estar cuidando por los propios militantes y simpatizantes el día de la jornada electoral. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.